El camino que te apetece, bajas al baile que nadie murió. Esta fiesta nos internece, nos pregúne, pues felicidades, gracias por su trabajo, gracias por su cercanía, por su presencia, por su generosidad, pues nuestro trabajo es el servicio a la comunidad, el servicio a los hijos. Y en el bosque dispongamos a celebrar juntos esta diapositiva. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!